Muchos años han pasado que llegaron a mi patria Los primeros pobladores con sus cantos y con danzas En la piedra trabacaron las estatuas y esferas Construyeron sus aldeas, los caminos y las pruebas El cacique era el jefe, el chamán intermediario Que velaban por el norte para cuidar a su pueblo Cultivaban alimentos el maíz y los frijoles y la yuca También llave recogían también frutas propiedades curativas En las plantas descubrían los primeros pobladores Dieron gloria a mi tierra